Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Qué difícil. Tanta emoción, tanta alegría, tanta esperanza. Estamos llenos de todo eso, desbordados, desbordados. Yo no sé cómo describirles lo que estoy sintiendo, pero agradecerles, agradecerles. Gracias, 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 gracias. Gracias de verdad. Gracias por haber creído, por haber creído que juntos podemos construir la Argentina que soñamos. Gracias. La verdad que yo estoy acá porque ustedes lo han decidido. Y quiero seguir agradeciendo, no me va a alcanzar la vida para agradecer, pero quiero seguir agradeciendo. Empezando por Lilita y Ernesto Sanz. y todos los dirigentes que los acompañan y que tuvieron generosidad y pudimos sumar, construir confianza, que es lo que necesitamos en la Argentina. Gracias de verdad. Quiero también agradecerle a Gaby, Gaby querida, por sentir, por acompañarme. realmente es una tranquilidad, una enorme tranquilidad que esté junto a mí. a María Eugenia, que dio la batalla difícil, a Horacio, a Horacio, que es la ciudad. Y tendría que agradecerle a muchos, a muchos, porque son más de 10 años cuando soñamos con contribuir, con hacer un aporte desde un partido nuevo a nuestra querida Argentina. Pero en nombre de todos los que no puedo mencionar, quiero agradecerle a una persona que ha sido en toda esta última etapa un bastión para todos nosotros, para que cambiemos. ha sido un jefe de campaña de lujo, me refiero a Marcos Peña. Quiero también, algo muy importante. porque estamos acá, y yo estoy acá, jugado por todos los argentinos, para ayudarlos a que cada día vivan un poco mejor y sean más felices. Y sin familia, sin familia, no hay felicidad. Entonces yo quiero agradecerle a esa maravillosa familia que tengo, a mis padres, que me dieron tantas oportunidades, a mis hermanos y a mi hechicera, que sin ella no hubiese podido. mis hijos, mis hijos que me acompañan, me acompañan, y realmente son algo maravilloso, son un regalo de Dios, mis cuatro hijos. Y si hay algo lindo en la vida, es tener buenos amigos. Y mis amigos siempre estuvieron ahí. Así que también a ellos... Mi agradecimiento. Especialmente a dos que Dios se me los llevó, pero sé que me están mirando. Como a mis tíos y a mi abuela, que fueron tan importantes de mi vida. Y quiero realmente también agradecerle a alguien en nombre de todos los argentinos que en este momento nos están mirando, nos están preparando mañana para salir a trabajar. Todos los argentinos que han creído siempre que lo importante es el camino del trabajo, del esfuerzo, del no querer sacar ventaja, de no creer que el vivo, el ejemplo, es el que toma el atajo a costa del que tiene al lado. Los argentinos sabemos que el país que queremos y soñamos lo tenemos que construir juntos, compartiendo el trabajo, compartiendo el esfuerzo. Y ahí me refiero a una persona que en nombre de todos aquellos que me recibió en sus casas, que demostraron su vida de trabajo, que demostraron que lo que habían logrado, lo habían logrado esforzándose, constituyendo una linda familia. A todos aquellos los quiero homenajear esta noche, homenajeando a alguien que me cuida desde los 5 años. Parece como increíble. Sí, ya de esa época se ocupaba de mí y ahora se ocupa todos los días de mí. Me refiero a mi secretaria Anita, que era secretaria de mi padre. Quiero decirles que hoy es un día histórico, un día histórico. Es un cambio de época, un cambio de época que yo les dije y ustedes creyeron que va a ser maravilloso. Y como tal, es un cambio que nos tiene que llevar hacia el futuro, nos tiene que llevar a las oportunidades que necesitamos para crecer, para progresar. Por eso este cambio no puede detenerse en revanchas o ajustes de cuentas. Este cambio tiene que poner toda la energía. Toda la energía y la vitalidad en construir la Argentina que soñamos. Porque es verdad, lo hemos venido diciendo desde Tierra del Fuego a Jujuy, que tenemos que construir una Argentina con pobreza cero y que lo vamos a hacer juntos. Que tenemos que enfrentar y derrotar el narcotráfico y que tenemos que unir a todos los argentinos detrás de esto, mejorando cada día más nuestra calidad democrática. Y eso requiere que no perdamos nada de nuestra vitalidad. Toda esa vitalidad que tenemos los argentinos la tenemos que poner en función de nuestro futuro. Y quiero decirle hoy también a los hermanos de Latinoamérica, a los hermanos del mundo, que queremos tener buenas relaciones con todos los países. Queremos trabajar con todos. Sabemos que el pueblo argentino tiene mucho para aportarle al mundo. Y esperamos encontrar una agenda de cooperación. Y quiero decirles que todo esto lo podemos llevar a cabo. Ustedes me lo dijeron a medida que empecé a recorrer el país. Ustedes empezaron a gritar, sí se puede, sí se puede. ¡Sí se puede! Ustedes, ustedes lo dijeron. Y yo estoy acá porque de verdad, recorriendo el país, entrando a sus casas, viendo la realidad a través de sus ojos, me despertó cada vez más la convicción y la confianza en cada uno de los argentinos. Y yo le pido a todos, especialmente, como decía Gaby, a aquellos que hoy no nos votaron, que se sumen, que la Argentina necesita que todos desarrollemos nuestras capacidades. Esa Argentina que soñamos, se los vuelvo a reiterar, no va a ser fruto de un iluminado, de uno que lo sabe todo, que tiene todas las soluciones, se resuelve todos los problemas. Eso no existe. Esa Argentina la vamos a conseguir si cada uno de ustedes, si cada uno de los que se están mirando en este momento de su casa, encuentra el camino del desarrollo, del progreso. Y yo estoy acá para ayudarlos a encontrar ese camino. Esa es mi tarea. Esa es mi tarea. Ayudarlos a encontrar ese camino de desarrollo personal, del desarrollo de sus familias. Y yo les digo, este país, este país maravilloso que tenemos, es uno de los países del mundo con más espíritu emprendedor. Y ya se los he dicho, hay una razón. La razón es que nuestros abuelos, nuestros padres cruzaron un océano en barco sin tener el Facebook o el Twitter o el celular, sin saber que iban a encontrar. Y vinieron a otro continente y a nuestro país buscando una oportunidad. Y se radicaron a lo largo y a lo ancho del país. Y construyeron una etapa maravillosa de la Argentina. Y ahora, y ahora nos toca a nosotros, nos toca a nosotros continuar esa aposta. Hemos aprendido mucho en estos años. Mucho. Hemos fortalecido nuestro sistema democrático. Ustedes hoy, ustedes hoy, hicieron posible lo imposible. Con su voto, con su voto, hicieron posible lo imposible. Lo que nadie creía. Entonces, entonces, ahora que nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, después de una noche larga, porque sé que tal vez ustedes no, pero muchos de los que nos están mirando por televisión en este momento, y que hoy votaron por el cambio, se fueron a dormir pensando, será verdad, será verdad, que con nuestro voto vamos a cambiar la historia. Y sí, era verdad, era verdad. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos juntos. Por eso, por eso, déjenme decirles, le pido, le pido a Dios, que me ilumine, para poder ayudar a cada argentino a encontrar su forma de progresar, su forma de transcurrir la vida al lado de su familia, su forma de ser feliz. y le pido a ustedes, le pido a ustedes, y escúchenme bien, yo estoy acá, porque ustedes me llevaron a este lugar. Entonces, les pido, entonces, les pido, que por favor, no me abandonen, que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. Es acá, es ahora, vamos Argentina, vamos Argentina, es acá, es ahora, vamos, vamos Argentina, vamos. Y no se despida, no, irá para arriba.